Y fíjense qué importante que es hacer las denuncias cuando uno dice no, para qué huir a la comisaría no pasa nada, para qué huir a la justicia. Siempre hay que denunciar, siempre. Fíjense a esta mujer, le hicieron el cuento del tío. Le dijeron que su hijo estaba secuestrado. La mujer entró en pánico, le piden un dinero. La llevan en ese auto blanco que estamos viendo, a su taca de seguridad en una sucursal bancaria. Mira, tengo una situación, la mamá de mi socia, que en este momento está en el banco, le hicieron el cuento del tío. Ya le sacaron unos ahorros que tenía en la casa. Sacaron plata. Y le dijeron, sí, la trajeron en auto y la dejaron que entrara a la caja de seguridad a que retirara todo. Me gustaría prevenirlo y saber cómo hacemos si viene alguien sin sirena, porque supuestamente en la otra esquina lo están esperando. Ahí está. Bueno, perfecto. Ya te enviamos un móvil, ¿sí? Le enviaron un móvil. ¿Adivinen qué? ¿Qué? Terminó detenido el delincuente que le hizo el cuento del tío. ¿Vieron que nosotros todos los días le contamos? El delincuente nos agarró, nos agarró. Bueno. Acá lo agarró. Acá se denunció, lo agarraron. Desde ahí, Vicente López, Sebastián Domenech, contanos. Bueno, así es. La verdad es que es como decís vos, ¿no? Lo importante, primero, por un lado, la reacción de la propia familia, en este caso de la víctima. Y después, bueno, obviamente necesitas un aparato detrás, que en este caso, bueno, lo está aportando, obviamente, el municipio de Vicente López. Y no hablo solamente de este punto seguro, aparato en sí, sino todo el sistema, la tecnología, bueno, todo lo que postaron, que evidentemente sirvió y lo demostró en esta última ocasión, que tuvo como víctima entonces a una mujer, a una señora de 87 años, víctima de todo junto, ¿no? De cuento del tío, de un secuestro extorsivo, pero que no lo era, era un secuestro virtual. Y entonces, finalmente, terminó pagando en su momento 2.800 euros y 4.700 dólares. Todo esto en la zona del barrio porteño de Palermo. Claro, a ella la llama una persona diciendo que era el hijo que estaba secuestrado en ese momento. Y entonces, claro, era un clásico secuestro virtual. Ahí es cuando, en ese diálogo que está teniendo con ese supuesto hijo, pero después le dicen que era el secuestrador, en ese ida y vuelta la mujer aporta información. Claro, era todo mentira, ella no lo sabía, pero ella lamentablemente, ¿qué les dijo? Tengo más plata en una caja de seguridad. ¿Dónde? Justamente donde estamos trabajando nosotros ahora. Estamos a una cuadra y media del banco... La sucursal. ...donde ella tiene la... Claro, la sucursal de un banco aquí en Vicente López. Se va. Vamos para allá, le dijeron los delincuentes. Sí, Lore. No, antes de llegar al banco, que ahora nos vas a contar, qué importante cuando uno pasa una situación así, que estás en shock, que de pronto te llaman y decís, no, era él, era mi hijo. Viste que en general las voces parecieran esta suerte de secuestros virtuales, que es un familiar. Alguien con la cabeza fría que te diga, no, mirá, acá está pasando algo. ¿Qué probaste? ¿Qué no? Y el vecino advirtió a la policía, como lo vimos en el audio que vos nos aportaste, Sebas. Sí, 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 es muy importante ahí cómo reaccionó. Por un lado, la hija de la víctima, porque ella lo que hace en un momento que no vamos a aportar, obviamente, porque también es avivar al resto de los delincuentes, pero hay un momento de descuido de este secuestrador, de esta persona, en realidad que no es el secuestrador, sino quien estaba llevando, era el delincuente que llevaba a la señora al banco donde tenía la caja de seguridad. Sí, el estafador. ¿Qué descuido tuvo? Claro, el estafador. Bueno, que ella pudiera llamar, tener contacto en un momento con la familia. Claro. Secuestraron a tal persona. ¿Cómo? No, no, esto no puede ser. A ver, esperá, esperá. Y entonces en ese ida y vuelta, la hija se da cuenta. Ahí es cuando directamente llaman, a ver, por un lado tenés a la hija que está en plena contención con su propia madre por teléfono. El socio de esa hija, un compañero de trabajo de la hija de la víctima, que es la persona que sale de su puesto de trabajo, que está en las inmediaciones y que se acerca a este punto seguro. Mirá. Lo que hace el punto seguro es, ya conocemos estos sistemas que... Es bueno. Uno, yo si ahora aprieto acá, que no lo voy a hacer, esta cámara ya me está enfocando. El centro de monitoreo ya va a tener un diálogo ida y vuelta con un operador. Pero funcionó. Ya ahora, acá hay un parlante, micrófono, funcionó. Exactamente. No es malo. Y no solo ocurre esto, que ya, primero que no tengo que decirle la dirección al operador, porque este punto seguro le está dando la información de dónde viene. Allá arriba hay una cámara de seguridad, las típicas del municipio, que apenas aprieto, me va a apuntar esa cámara de seguridad. Exacto. Eso es lo que vemos en el video que pusimos recién. Te enfocan y graban la conversación por si la policía o la fiscalía lo necesita. Claro. Porque además puede estar pasando algo en el momento, o porque el día de mañana eso es una prueba. Por ejemplo, hay muchos casos de violencia de género donde mujeres apretaron el botón y el violento viene detrás porque la mujer desesperada, lo primero que tiene es el botón, por eso la importancia de la practicidad de este aparato. Y en cámara se ve como una persona, el violento en este caso se acerca. Muy. Y bueno, ahí puede ejercer violencia o no, es lo que, según cada caso, pero todo es prueba el día de mañana. Bueno, en este caso sirvió para este hombre que dijera eso. Vengan para prevenir. Que pongan más de esto. En tal auto, claro, sí, sí, la verdad que sería un golazo que... Hay muchos de estos, hay más de 100 acá en el municipio de Vicente López. Sí, 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 unos 135. Mirá si estuvieran los puntos seguros en todos los municipios. Sí, sí, sí. ¿No? En todos los municipios. Obvio que del otro lado tiene que haber una estructura, como decís vos, una DDI personal, gente que pueda estar atenta al punto seguro, ¿no? Viste, te estás comiendo un pancho mientras hay gente que te está tocando la alarma. Y podríamos poner a este tótem como ministro de seguridad. Claro, ministro de seguridad. Porque, mirá, si lo llamás funciona... Lo resuelve, te graba. A ti, rápido, no te hace lío. Podría ser ese tótem. Te entiende, te entiende. Ponerle una corbata. Sí. Vos sabés que la gente pide mucho la presencia de policía. En todos los lugares a donde vamos, ¿no? Sí. Pero empiezan a... Y después ya otro punto es que empiezan a hablar bien de ese policía que es uno cada 100 delincuentes de lo que hay, ¿no? En promedio muy alto lo hice a propósito. Ahora, en realidad la tendencia hoy, la vida moderna, la actualidad, además de los hechos delictivos que están ocurriendo, no te indican que tiene que haber más policías. Sí que tiene que haber más. Pero no tiene que haber más policías que delincuentes porque va a ser imposible esa cuenta. Tiene que haber esto, tiene que haber tecnología en todos lados. El tema es quién aporta para la tecnología, para la seguridad. Hasta hace algunos años, y esto lo sabíamos de todos los secretarios de seguridad de todos los municipios, era lavarse las manos. La seguridad es cuestión de la provincia, es cuestión del Estado. Pero ahora los municipios tienen que ir de la mano con el Estado justamente aportando todo esto. A ver si podemos poner otra vez el momento mágico en el cual un ciudadano aprieta un sistema... Y alguien le responde. Y alguien le responde. Fíjate que la operadora... Yo te doy tiempo para que lo pongamos. La operadora dice, listo, ya te lo mando. A ver, vemos y escuchamos. Es genial, mirá. A ver. Ahí está el señor del punto. Sí, cómo te va, buen día. Mira, tengo una situación acá mamá de mi socia, que en este momento está en el banco, le hicieron el cuento del tío, ya le sacaron unos ahorros que tenía en la casa, y le dijeron, y la trajeron en auto, y la dejaron que entrara a la caja de seguridad, a que retirara todo. Me gustaría prevenirlo y saber cómo hacemos si viene alguien sin sirena, porque supuestamente en la otra esquina lo están esperando. Bueno, perfecto. Ya te enviamos un móvil, ¿sí? No, gracias. Hasta digo eso, no me mandan nada. No me mandan. A la operadora, un cuadrito, porque a veces cuando llamás, cuando llamás a la garantía de lavarropa, pero esta operadora, esta ciudadana, Domenech, Lore. No lo podemos creer que funcionó. Pero mirá, le dijo, ya te mando el móvil, pongan un cuadrito a esta funcionaria y al tótem una corbata que sea ministro. Bueno, acá está el ídolo. Ahí está, abrazalo. Hay 135. La tecnología es un tema hermoso, pero es para otro momento, pero es infinito para hablar hoy por hoy. Por eso decía, la tendencia es otra, es esto, es la tecnología contra la delincuencia. Por supuesto que necesitás el factor humano. Esta mujer que está atendiendo a esa persona, tiene que estar entrenado, pero hasta la inteligencia artificial se está implementando para cometer a la delincuencia. Hay cámaras de seguridad que según algunos movimientos que ya están obviamente estandarizados y que son movimientos que sabemos que son sospechosos, ya automáticamente enfocan, apuntan. Fijate hasta dónde llegaron que ya ni siquiera una persona tiene que, necesita de manera remota ir moviendo. Hay algunas cámaras que ya directamente lo van haciendo automáticamente según el movimiento de las personas que pueden ser sospechosas. Imagínate las cosas que hay para hacer, pero claro, necesitas poner plata. Se entusiasmó a Domeneche. Y a veces está. Sí, 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 está. En muchos casos está, claro. Está bueno, está bueno. Pero el tema es cuando no pasa. Seguro. Bueno, ahí está. Les presentamos al héroe del día y a la operadora. No nos olvidemos, Lore, la mujer esta. La operadora, todo el personal que está detrás, quienes manejaban el patrullero, que llegaron tranquilos, controlaron la situación. Alguien que denunció y, por otro lado, recibió lo que venía a buscar. Sencillo, de manera práctica y con un protocolo que se activó. Para cerrar, sacate una foto. Cerramos así. Sacate una foto. Abrazá al Totem, que es la buena noticia. Sacate una foto. Ahí está, una selfie. Ahí está. Domeneche. El nuevo comisario de la cuadra. Con alguien que funciona. Gracias. Qué bueno. Gracias, Sebas. Hasta luego.